Es la villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana. Tiene magia y tiene encargo, tiene brujos y alegría, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de ensueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma. Barrio de Tima de Villa, cuna de grandes cantones, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores. Esa belleza del muro y sus lindas chabalinas, y este Gijón es cachionco, que alterna en las hidrenías. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de ensueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de ensueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma. Arriba.